Quito, prepárate para un show nunca antes visto. My Management presenta Rock Revolución Sinfónico. El metal pesado de Vasca, el metal andino de Astra y Diablo Uma se juntan a la Orquesta Ecuador Sinfónico para grabar el primer DVD en vivo en formato sinfónico. Más de tres horas de show donde las agrupaciones recorrerán sus mejores éxitos. Como invitado especial, Dama Solitaria, Mike Soto y Cristian Londoño en formato desenchufados. Sábado, 29 de julio, 20 horas. Teatro San Gabriel, Avenida América y Rumipamba. Boletos en www.tickets.teatrosangabriel.com Mediante transferencia al 096-814-8181 Venta física en la Boletería del Teatro Aforo limitado, 700 personas ¡Se parte de la historia! Con el apoyo de Pumasqui, Artesanal Grill, The Gucci's, Run Me Panadería y Pastelería, Tío Simón Ron Retake, Epatronic Difundido por Rincón del Rocker, Raimi Rock, La Zona del Metal, Akasha, El Quinto Elemento Maniac TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!